Bienvenidos a mi canal a la cocina con candy, hoy les traigo la receta de cómo hacer chicharrón con salsa a la verde, incluso esta receta de salsa verde está en el maratón de las salsas, para el que guste, de todas maneras aquí se les va a dejar en la cajita de información para si gustan ir al link y pues a prepararlo y esta receta a mi me encanta cuando vienen visitas inesperadas para un desayuno, puedes hacerlo inclusive con gorditas, con tortillas de harina, con pan de pira, con bolillos, infinidad, con tostadas, con chips, es una infinidad y es una saca puros, porque realmente van a quedar fascinados y no hay precepto para no hacerlo, entonces los invito para que lo hagan y vamos a prepararlo. Para preparar este chicharrón a la verde, aquí puse a hervir taza y media de agua y le pondremos una hojita de laurel de las chiquitas a que hierva y también le vamos a poner una cucharada de no, es de las chispum o cajetera y si vemos que le falta lo vamos a probar y sabremos si le falta. y lo dejamos así que hierva y si se fijan ya esta hirviendo y vaciaremos 113 gramos de chicharrón o durito de chicharrón que es de puerco y le vamos a bajar puesto que va a absorber el agua, por eso yo hago primero este paso, porque si pusieran primero la salsa queda completamente seco porque va a absorber toda la salsa, pero si ustedes ya le ponen el agua, va a absorber el agua, como ahorita hasta allá se esta haciendo como seco, simplemente aquí ya queda muy poquita agua, esta bien porque vamos a vaciar nuestra salsa, le volvemos a subir y automáticamente le vamos a vaciar dos tazas de salsa a la verde, esta ya esta en el canal, le revolvemos muy bien, le volvemos a subir y luego por ejemplo ahorita si tu quieres probar de decir le faltara sal porque le pusimos sal pero no sabemos si tenga bastante, esta bien a mi se me hace perfecto, si tu crees que le falta le puedes poner mas nor de pollo, ahorita es momento de agregarle si te gusta a ti la cebolla para que todavía tenga mas sabor, cebolla son 20 gramos de cebolla picadita y una cucharada cafetera de cilantro, nada mas para que se vea mas bonito y tenga todavía mas color, y ahora si a disfrutar este sabrosisimo chicharrón a la verde, ya llego lo mejor que es probar, esta sabrosisimo chicharrón con salsa a la verde, y tambien yo ahorita le voy a quitar ya la pinta de la verde, ya no es necesaria, nada mas era para que soltara su sabor, e incluso pueden ponerle frijolito si quisieran o queso, ahorita lo que ustedes quieran, yo lo preparé con un naan bread o pan árabe, miren, a quien no se le antoja comerse este chicharrón con salsa a la verde con este pan gordito y esta miren completamente, ustedes lo pueden mover y no se quebra, no es tan frágil, incluso esta mejor que las tortillas de harina, este chicharrón se saca un 10, esta riquisimo, muy sabroso, muy delicioso, Próximamente tambien tendremos esta receta del pan árabe con hambre, yo los invito que se suscriban a mi canal y que compartan alguno de mis videos, y tambien les doy las gracias a los nuevos suscriptores, y ojalá y en un futuro pues seamos mas para seguir subiendo videos porque eso me motiva a seguir dándoles y compartirles algo de mis recetas, los invito a mi canal y pues regalenme un like y díganle a la comada, a la tía, a la hermana, a quien sea, que se vayan a la cocina con candy, pues en lo que yo sigo comiéndome ese chicharrón de salsa a la verde, mmmmm, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!